Tiene que haber ahí Aquí hay tubos, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿De qué? No, estos son tubitos, espérate Que he parado de grabar Parecen, yo creo que son de agua Pero no llevan agua No creo ¡Hala! Ahí Pues aquí no hay un cílago, ni hay nada, ¿eh? Al menos yo no entiendo Hay un bicho bola Ahí en la pared No, está mal No, no